¡Bienvenidos! Summer Stride es el programa anual de la biblioteca para el verano de aprendizaje, lectura y exploración para todas las edades y habilidades. ¿Cómo inscribirte en Summer Stride 2020? Ve a sfpl.beamstack.org. Desplázate hasta el final de la página y haz clic en Select Language. Desplázate de lado para encontrar y hacer clic en Spanish. Desplázate hacia arriba y haz clic en Registrar un individuo o familia. Haz clic en Soy un adulto que registra a un niño. Llena tu información bajo Información para adultos. Luego, llena la información de tu hijo o hija bajo Información del lector y haz clic en Próximo. Una placa aparecerá. Cierra haciendo clic en la X. Para añadir a otro hijo o hija, haz clic en Sí. Cuando termines de inscribir niños, haz clic en No. Únete a la diversión e inscríbete como un lector también. Si haces clic en Sí, llena dos partes de Información más. Luego, haz clic en Próximo. Una placa aparecerá. Cierra haciendo clic en la X. Puedes añadir otro adulto haciendo clic en Sí. Si acabas de inscribir adultos, haz clic en No. Haz clic en Seguir para volver a la página principal. Felicitaciones, has inscrito a tu familia en Summer Strike 2020 de la Biblioteca Pública de San Francisco.